Buen día, mi nombre es Marisela Nieto Carranza y mi compañera Mayra González Contoyer. A continuación te vamos a hablar sobre las actividades extras con las siguientes habilidades que son la cognitiva, la social, la emocional y la motriz, las cuales las puedes llevar a cabo en tu entorno familiar. Actividades extras Objetivo, brindarles las herramientas necesarias para orientar e informar sobre cómo llevar a cabo actividades extras de cada habilidad y así lleven una mejor calidad de vida. Habilidad cognitiva Tenemos esta actividad para que nos ayudes a resolverla. Rodea las palabras que tengan relación con el dibujo. En esta imagen está la puerquita Pepa. Encuentra las cinco diferencias. De preferencia, anótalas en tu cuadernillo. No dejes de realizar tu oficio preferido. Habilidad social Te sugerimos que participes en familia en algún juego de mesa. Te recomiendo el memorama. También, para que disfrutes, escucha esta canción. Será de tu agrado. Luces de Nueva York con la sonora santanera. Habilidad emocional Te invitamos que compartas un poco de tu tiempo con tu pareja o a meditar en un lugar que te sientas tranquilo. El convivir con tus nietos es muy gratificante, ya que les ayuda a aprender y a divertirse. Además, ellos son la alegría del hogar. Interactúa con la naturaleza. Es muy gratificante para tu salud emocional. Estar el mayor tiempo posible. Habilidad motriz Estas actividades mantienen el cuerpo en buenas condiciones. Las puedes realizar con el apoyo de alguien más. Te ayuda a llevar una vida de mejor calidad. Otra actividad es el cachibol. Es la más recomendable, en la cual te ayuda a seguir teniendo habilidad y movimiento en tu cuerpo. Anímate a jugar un videojuego. Te activa tu cuerpo y tu mente. Es divertido. La natación es excelente. Trabaja todo tu cuerpo. Es lo más recomendado. Te relaja y al mismo tiempo haces ejercicio. Diviértete de la manera que te sea posible. Si es en compañía de más personas, mucho mejor. El coloreal te ayuda a activar la memoria. Al mismo tiempo disfrutas y descubres lo que salió de tu dibujo. Inventa nuevas recetas de comida saludable. A tu familia le fascinará lo delicioso que te quedaron. Y para finalizar, te recomendamos que veas estas películas. Te harán reflexionar. Esperamos que esta información le ayude y sea de su agrado. Estamos a sus órdenes. Mayra González Montoya, Maricela Nieto Carrasco.